Las infecciones adquiridas en el hospital, denominadas intra hospitalarias, constituyen una de las grandes preocupaciones de quienes prestan servicios de salud. Y cada día se realizan más esfuerzos para minimizar este tipo de problemas que son de envergadura. Precisamente, uno de los centros que ha logrado reducir al mínimo estos eventos es la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Y hasta allá nos trasladamos para conocer cómo alcanzaron dicho objetivo de la mano del intensivista José Yataco. Ahora en los Estados Unidos se tiene mucho trabajo en prevenir infecciones que ocurren en el hospital. Especialmente cuidados intensivos, por ejemplo, las infecciones relacionadas con catéteres. Es algo que ha disminuido de manera dramática en los Estados Unidos y se ve ya con mucha menos frecuencia. Lo hemos logrado gracias a medidas de barreras de protección. El equipo que utilizamos cuando colocamos estos catéteres vasculares. Nos ponemos una gorra, una máscara, un mandil estéril. Mucho cuidado estéril al colocar los catéteres. No solo la persona que lo está haciendo, sino todas las personas dentro de la habitación al momento del procedimiento. Acortamos la duración de esos catéteres, cuánto tiempo se quedan con el paciente. Los catéteres tienen antibióticos impregnados en los catéteres y una constante tensión al cuidado del catéter. Ya no se ignora mucho, sino se tiene mucho cuidado al momento de acceder al catéter, al momento de dar medicinas o de obtener muestras sanguíneas. Cada vez que las enfermeras acceden cualquiera de los puertos de un acceso vascular, generalmente dos o tres, tienen que hacer una limpieza del port o del puerto del catéter para poder colocar la medicina o la infusión que se va a utilizar. En el aspecto de control de infecciones, el uso de simuladores. Ahora el uso de centros de simulación para cuidados intensivos está más difundido. No solo es en Mayo Clinic, sino en otras instituciones académicas también existen centros de simulación. Gracias. 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 Gracias.